Amigos, bienvenidos una vez más al Top con Zitlali. El día de hoy te traigo una bomba, pues la actriz Sara Maldonado expuso en redes sociales a su expareja. En este top te tenemos toda la información. ¡Comenzamos! Número 1. La actriz Sara Maldonado la está pasando muy mal. Este sábado por la noche reveló que su actual pareja le fue infiel durante su recuperación por COVID-19. Número 2. Hace fuertes declaraciones en su cuenta de Instagram y se lanza con todo a Juan Sebastián y a la mujer llamada Andy, que aparentemente tuvo relaciones sexuales en su viaje por Tulum. Número 3. Hasta le dijo puta y que de la cara. Aseguró que a su pareja le valió que ella se encontrara aislada por tener COVID-19. Número 4. Pero eso no es todo. También dijo que tuvo un aborto hace tres semanas y que una vez más le valió a Juan Sebastián, pues reveló que se fue a trabajar al otro día, dejándola en una profunda depresión. ¿Qué? Número 5. Remató diciendo que a su ex le habían ofrecido sustancias prohibidas, así o más quemado. Después de un par de horas, Sara Maldonado se disculpó por descargar su coraje y finalmente borró todas las declaraciones. Así de complicada está esta situación y tú qué opinas, dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.